Hola, soy la doctora Andrea Calderón, uroginecóloga, y en esta ocasión hablaremos de un tema importante como son los ejercicios de queje. Como su nombre lo indica, son ejercicios o rutina de ejercicios que lo que hacen es fortalecer toda la musculatura de piso pélvico que se encargará de mantener en su sitio a órganos como la vejiga, el útero y el recto. Estos ejercicios van a beneficiar a pacientes que presentan incontinencia urinaria, sobre todo de esfuerzo, y a aquellas pacientes que presentan prolapsos de órganos pélvicos. Sin embargo, estos ejercicios deben ser guiados por tu médico especialista, ya que únicamente un 30% de las pacientes lo realizan de una manera adecuada. Por ello, es importante que acudas a una valoración por un médico uroginecólogo y de esta forma te sea beneficiosa la rutina de ejercicios de queje. ¿Cuándo los puedes realizar? Estos ejercicios se pueden realizar en la mañana, en la tarde y en la noche. Es lo recomendado. ¿En qué posiciones se puede realizar? Las puedes realizar mientras estás acostada, si estás de pie o si estás sentada. Pero te recuerdo una vez más que debes seguir las recomendaciones de tu uroginecólogo para que los puedas realizar de una manera adecuada.